Buenas noticias para la Nación Amarilla. El chileno Nicolás Castillo, delantero de la América, presumió en sus redes sociales que ya empezó a tocar el balón. Luego de la operación y la complicación de la trombosis ha tenido que ir lento en su recuperación que lo tendrá fuera de las canchas al menos por todo el 2020. Tres, dos, uno, suelta. Pero mientras tanto, las buenas noticias es que Castillo ya regresó a hacer ejercicios con el balón. Así que a paso lento, pero el mensaje de la Nación Amarilla es que Nico trabaja todo tren para volver a vestirse de águila.